Hola Hola Feliz tengo De esperar que os conectéis Y os enseño una sorpresa Tengo una sorpresa Pero tenéis que conectaros Si no os conectáis no hay sorpresa Hola Bueno ya sabéis que por cierto Hay que buscar un nombre ¿No? Estamos aquí De Niñeros Bueno os voy a sacar un poco ahí el panorama Como todos padres que Que no van a dormir Pues despeinados Aquí está Balú Hola Balú Que Balú vive aquí en el santuario Hola Bueno Y os voy a dar la sorpresa Ahora que veo que sois unos cuantos ¿Estáis preparados? Prepararos Sentaros Si no estáis sentados Os aconsejo que os sentéis Así que Bueno aquí está Edu Es que estoy un poco torpe Sí Bueno así se ve mejor Así que Esta es la sorpresa Bueno Pues ir sacándolas Sacándolas Son niñas todas Y las conocemos Y nos las enseñas Esta es la primera pequeñita Que nos ha llegado hoy Esta es la pequeña Que ha llegado esta mañana Que es la más chiquitina Espera un segundo ¿Cómo se quita el flash de aquí? Espera No, no Estaba Estaba Aquí Yo creo que se ha quitado ya Sí Bueno ¿Quién es ella? Ella es la primera Que hemos ido a por ella ¿A qué hora era? Pues no lo sé Sí Son las cuatro Ha parecido Llevaba Ha debido Estar toda la noche Con la cabeza Metida en un seto Y tiene Es muy jovencita Tiene Nada Debe tener horas De vida De hecho ¿Hemos conseguido ya Que tome su primer guberón? Sí 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 ¿Quién era fácil? ¿Eh? Ay Estoy metiendo el dedo ¿La puedes dejar en el suelo? En el suelo En el suelo Sí, sí Voy, voy No, me quedes Bueno Pues eso Y Es muy bonita No, para ahí Bueno Pues esta Es Nuestra primera niña Ya veis que la veis Muy grande en el móvil Pero mirad a Balú Si viene ¿Balú? Es como Balú De hecho La hemos pesado antes Y pesa tres kilitos De nada Es como un gatito Sí Mira Balú Qué bonito es Luego Bueno Pues está tú Y yo Luego Bueno Voy a dar la vuelta a la cámara Ya si cuento Espera Bueno Pues luego resulta Que cuando hemos llegado al santuario Con la primera pequeñina Al rato Me ha llamado Lola Que es la mujer Que está ahí En el centro de protección animal Y me ha dicho No te lo vas a creer Hay dos corderos Abandonados Dos corderitas Más abandonadas En el campo Y me ha dicho ¿Qué hacemos? Busco otro sitio Yo la verdad Es que es un poco Porque ya sabéis Que es mucho trabajo Es Los gastos Y todo Pero digo Joder No sabía si eran hermanos Digo No Tráetelas Y nada No creo que sean hermanos De hecho Ha llamado a la guardia civil Bueno la guardia civil También había estado esta mañana Cuando ha aparecido La primera bebé Y bueno Como estaban así Un poco Deshidratadillas Pues nos las hemos traído Y bueno Vamos a seguir conociendo Aquí gente Ya puedes sacarnos A la siguiente Ya se ha vuelto A poner flash Espera No ya la apago Ya no te preocupes Esta es ¡Qué bonita! Por favor ¡Mirad qué pelos! Está muy delgadita Está como muy de pelucha ¿Eh? ¡Qué cosa más bonita! Pero ¿cómo tienes esas lanas? Pero ¿cómo eres tan bonita? ¿Cómo eres tan bonita? Es como la versión de silachada De la boca Tiene una manchita Es marrón Es ahí alrededor de los ojos Que parece que tiene ojeras Pero es así A ver Si la pones ahí Al lado de la luz Es que ahí hace sombra Se la ve mejor Mirad Qué cosa más linda Y ahora Y luego la otra A ver Está haciendo pipí Está haciendo pipí Un buen pipí, ¿no? Sí Mira como no se separa Su hermana De ella ¡Uy! Como se expulsa Bueno Y luego Esta muchacha Que es la más grande ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué cosa más linda! ¡Ah! También está aquí Y como Ahí están mirando Los gatos Ahí como Aquí están las tres Voy a las tres Te la chaqueta de mí Por favor ¿Eh? La chaqueta ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Un gatito! Están aquí en la enfermería Porque a la más pequeñita Que es ella Sí que ha venido Bastante desanimada Y no No ha querido biberón Y antes ha estado con suero Y un poquito de electrolitos Y está mejor Bueno Ellas están más animadas También Y vamos a hacer la prueba Del vive ¿Qué cojo? ¿El grande para ellas dos? El que está templado Es para las pequeñitas Y el que está Un poco más frío Es para La más mayor Y vamos con ella Con la primera Que es A ver si quiere vive Bueno, estará emocionada Estar ella sola Le tenemos que forzar un poquito Porque no 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 Sabe beber del vive Es muy normal Porque Ellas Ten en cuenta Que estarían con la mami Y al final Un biberón Pues no tiene nada que ver Con Con la tetilla de una mami Debe ser una mierda Porque como el amor de una madre No hay nada Pero bueno Estamos seguros que su mami Si supiera dónde están Estaría muy contenta Si, si Son muy jovencitas Las tres Tienen el cordón Umbilical Ella es la más bebé Y así que tiene horas En mirar a Balú Balú Si no Proba con la otra No, si ya no Es que Ahí te insiste un poco Es que si no existes Si no existes ¿Quito? Bueno, están todos los gatos aquí Sí, la tetina Es una tetina especial Para corderos Que tiene forma Como la ubre de la mami Pero al final Es un plástico No Y a todos les cuesta Bueno, vamos a ver Qué hacen estas Sí, yo Ahora sí ¿Qué estáis haciendo? Curiosear por ahí A ver qué hace Uy, perdón ¿Qué hacéis? ¡Uy, qué susto! Bueno, eso es la enfermería Del santuario Ahora están pasándoselo Pipa Mira, ahí está ¿Sí? A ver A ver cómo come nuestra peque Ahí la ha soltado Este Sí, unos días Están tragando Los biberones enteros Ah, que son bonitas Son preciosas Son preciosas Mirad, mirad Mirad cómo se ha enganchado El biber ¿Lo veis? Que ya ahora mismo Ya tiene reflejo de succión Y ya suciona ella Ya eso es perfecto Yo tengo un truquillo Bueno, ahora Pero Que es como Ir moviendo el biberón Que quita el mismo gesto Y ella Para que vaya Como si se moviera por dentro El biberón Como si fuera el reflejo de succión Y entonces al final Con mucho cariño Y mucha paciencia Se acaban enganchando Pero ella Ha sido complicado O sea, ella luego Sí Sí que es verdad Y cuando Llevaba Cuando El problema de los bebés Si alguna vez Tenéis un corderito Un perro Un gato Al final es lo mismo Que si llevan horas sin comer Al ser tan pequeños Enseguida Enseguida se deshidratan Les baja la glucosa Entonces pues No Se quedan como más parados No quieren biberón Y ahí entras en un este Un poco peligroso Y bueno Ella se recupera muy bien Le ha costado Le ha costado horas Insistiendo Y el suero Le hemos pinchado Un poco de suero Y tal Pero al final Pues mira Ahí la tenéis Comiendo como una campeona Y es eso Es mucho cariño Y es insistir Insistir Bueno Tiene que quedar Un poquito Para la otra Sí A ver Estamos enganchando Pero no te creas Que estamos poniéndole Mucho empeño Mira Mirar a Balú Balú ¿Él es Balú? Sí Y este es Trapo Bueno Vamos a ver Qué hacen Estas pequeñas Terroristas Voy a ver La otra De todos modos Sí ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Que os he pillado Os he pillado Ay Qué simpática Eres ¿Qué haces? ¿Eh? Es muy bonita Soy muy bonita Sí Son muy delgaditas ¿Eh? Sí No, pero es que Es la carita A ver A ver Que te veamos A ver Que te veamos Bueno Está un poco sucia Por aquí Pero Pero Con el color Ese más bonito Ay ¿Y sabes lo que le pasa También? Que tiene el labio De abajo Un poco por afuera Tiene la boquita Muy bonita Como este Sí Ahora A ver si ya quiere Comer Ya lo veis Como está súper Ha parecido con ella Y nos han dicho Que estaban las dos Hechas una Estaban las dos Ahí arropadas Tumbadas juntas Y súper hermanadas Y no se separa Su hermanita No se separa de ella Ahí va Lu Me estás Me estás moviendo La cámara Todo el rato Mira ¿Qué haces Hermana? ¿Oye? ¿Oye? ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? Mira cómo mira Esta pequeñita Y bueno Esa es nuestra sorpresa Así de golpe Somos tres más No No tienen la misma edad De hecho Ella es la más pequeñita No son tres hermanas Ella es más mayor Y ella es pequeñita también La voy a bajar un poquito Sí Que tenga más hambre Y ahora vamos con la mayor ¿No son más mayores? Bueno Es un poco Están buscando los gatitos Ahora A los corderos Les suelen gustar mucho Los gatos Les llama mucho la atención Porque yo creo Que los venden su tamaño Guau Que está muertecita de hambre ¿No? Qué máquina A ver Quita un poco la mano Ahí que veamos Muy bien Cuánta hambre Qué bien Uy 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 Qué sed tenías Tú tienes que aprender Sí Tú tienes que aprender A tomarte los bives así también Mira a Balú Cómo le saca la pata Para cogerla Balú Qué gracioso Es que son los mejores Son Sí Está comiendo ¿Punto? Qué bien Mira que no pierde una concentración Bueno Está aprendiendo Pero muy rápido Pero muy rápido Sí Es que más dinero Que de Balú No lo más que es No, así no No se muerde Bueno Bueno, vamos a ver ¿Qué? Volvemos contigo Venga aquí A ver, que os vemos Bueno, pues esta Esta era la super La pequeñita la están ocultando detrás Como la más pequeñina Qué lindas Uy, 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 ven aquí Vamos contigo y donde vive Ven aquí Es el que está templado Sí Vale Es que ese tenía calostro El otro no, porque como la otra Bebé es más mayor Vale Valú Valú Mirad que atento Valú, eh Está súper atento De todo Vale Como no le puedo hacer caso a Valú Me muerde los dedos Para que le haga caso Lo tengo aquí a mis piernas Bueno, tenéis que ver su cola Todo el rato pasando por delante de la cámara Bueno Quien no ha comido nada es Manchitas 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 A ver que veamos a manchitas Manchitas Ay, manchitas Ven aquí, manchís Ay Es que Es que Tú muerdes, eh Más que Ven aquí Porque esa Vale, vale Vale, vale Vale Están aquí trasteando ¿Qué haces metiéndote por ahí debajo? ¿Eh? Uy Quién no es? Voy Quién no es? Quién no es? detrás de Balú Balú te va a tocar a ser de de niñero se ha enganchado muy bien tenemos que irnos a dormir con esas tripitas llenas que ayer lo pasarías muy mal el plan está iluminado más, ¿verdad? sí qué ruidos ay, qué rico qué rico mira qué sucias están dale dale unas palmaditas en la espalda sin nada ay, qué señor creo que van a ir pasando todas hasta que acaban con el estómago lleno si es que esto es o vas así o no comen y como lo diga Laura no comen empiezan a tener problemas de esto de lo otro sí, sí no son muy pequeñas o comer o suero exacto y está más bueno comer ah, está comiendo, ¿no? sí, pero come pero no bueno la que mejor se ha enganchado es manchis eso es más caro eso no es suce eso no es mamar eso es más caro ay, ay, muy bien pssst pssst qué pasa, Balú él, la pantera y tú ahora vas por ahí está atrapó molestando a algún gato sí a ver quién tú, madre sí, me gusta que vengas ya te digo de aquí nada ya va a ser los tres madre mía va a ser la locura darles el vive ¿le vayas a dárselo a uno? sí, eh mirad os voy a enseñar a Balú bien ahí me flipan no sé por qué a la gente no le gustan los los gatos negros pssp 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 te voy a resolver pssp hola Balú tú aquí sin enterarte del problema oye qué bonita que eres y tú y tú ¿cómo estamos? ahora, ahora iréis a la cunita a dormir pero antes tenemos que porque fijaros aquí aún queda eso tiene que estar en vuestras tripitas si no hay no vives ui ha tenido el primer amago de de jugar si mira que son son bonitas las cordillitas es una cosa son gotillas hola ojoy toma coge ¿quieres intentar tu vives? a ver no yo las despachurro yo cerro las despachurro pues que estaba con ella con la vives toma muy bien así me gusta que te lo tomes en serio vamos así así y ya está que hacéis por ahí trasteando muy bien muy bien oye eso suena a que estamos comiendo ¿o no? sí, sí, sí estamos ¿qué hacéis? los he pillado el trazo oye oye vale suena 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 mira ha bajado mira la cosa ha bajado ¿eh? ya lo buscaréis sin nada ya veréis sin habernos y le he corriendo bueno 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 oye ¿qué vais a redecorar todo? lo bueno es que se sienten fijaros que no están con miedo ni nada eso es muy bueno porque han llegado con miedo y ellas ya están tranquilas y ven que no les pasa nada hay que se ha caído por chile es un poco débil pues ahora si estás débil no se diga más bueno tienen varios días para ponerse fuerte me da más impulso coges al principio eso es verdad no se diga más además que tú te has enganchado muy bien sí es súper pellona ese es súper pellona ¡hí! no me llevo no me llevo aquí aquí esta una otra otra una otra una otra 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 pues ya me diréis que lo que estaban comentando que quién es capaz de hacer daño a una cosita así y quién es capaz de comerse a una cosita así porque no lo vemos lo que se come mucha gente porque si no sería incapaz bueno yo creo que podemos despedirnos si las coges a las tres hacemos un final apoteósico que esto ya es cíclico tanto mi verón estamos entrando en ciclos es así, el trabajo de un santuario es así mucha paciencia e insistir insistir con mucha paciencia con mucho cuidado no, son tres corderitas son las tres corderas ya sabéis una corderita es una futura oveja y un corderito es un futuro ovejo carnero coge las las tres para despedirnos si, si, estoy esperando que se acerque Manchis Manchis que al final te vas a quedar con el nombre nombre Manchis no hay que buscar nombre a ver venga tú ven para acá y usted para acá también mira Balú dice cógeme a mí también sí, ya oye Balú 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 es un gatazo es un señor don gato gigante no lo tenéis delante pero pesará sus siete kilos que las tengo a ver pues ala vamos a despedirnos espera tenéis que echaros para atrás no cabéis todos aquí en la cámara están mirando a Balú flipadas pues que os mandamos mucho amor que buscamos padrinos y madrinas desesperadamente que nos ayuden y ya está y que se van por ahí haciendo lo que les hace feliz que es jugar correr y ser feliz que es lo que tienen que hacer todos los bebés de este mundo y yo detrás con esto y aquí este aquí de tu detrás con los biberones para que coman que si no comen malamente y eso pues ala mandarnos un beso me despido yo también que aún estoy flipando o sea es que es una pasada es una pasada todos los animales los pequeños los grandes los bebés los adultos pero sí que es verdad que ver estos tres bebés así juntitas es como guau qué bonitas y qué felicidad que puedan estar aquí mirad se están ahora las tres bueno os dejamos no me lío más besos los pequeños los pequeños Gracias.